Como parte del evento cinematográfico más importante del país, el Festival de Cine de Lima. Te presentamos una selección de películas y documentales peruanos del 8 al 12 de agosto. El martes, la incursión del grupo terrorista Centero Luminoso en el mundo andino. Te estás jugando al pellejo. La única posibilidad de salvar el pellejo es haciendo denuncias. Y el dilema de un locutor radial que se encuentra entre el fuego cruzado de dos bandos. El comandante está molesto. No nos gusta el tono como te refieres a nosotros en tu noticiero. La última noticia. El miércoles, siguiendo los rastros de un hombre esquivo. De acá del barrio lo han conocido al señor. Yo era más alto que él. Reconstruimos su estrambótica vida. Te voy a matarte, que me amenaza, ¿no? Y descubrimos un país fantástico. La curiosa vida de Peter Eustaquio Rengifo Uculmana. El jueves, la lucha dentro y fuera de la cancha. Pensé que el deporte nunca más iba a poder hacerlo. De un equipo de rugby en silla de ruedas del Perú. Ese es lo emocionante del barrio. El momento del choque. El viernes, cuatro amigos deciden viajar en auto por la selva peruana. El cine es gratis, hoy día a las siete de la noche en la plaza. Para proyectar películas en lugares recónditos del país. Solos. El sábado. La historia de tres mujeres boxeadoras. Una en Puno, otra en el Callao. Y nuestra campeona mundial, Kina Malpartida. Ay, ganó y yo también fue hoy. El efecto Kina que inspiró a otras mujeres. Siguiendo a Kina. Lo más destacado del cine. TV Perú. Somos todos.